para ti, pero que puedo hacer, si ya te quiero, déjame vivir de esta manera, yo te quiero tan igual y sin condiciones, sin esperar que un día tu me quieras como yo, consciente estoy bravo, pero nunca me quedas Tal vez mañana yo despierta y te sola, pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz, consciente estoy de amor, que no eres para mí, no hay necesidad que me desperties, tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría No me despiertes tú, no hay necesidad que me despertelle, te quiero estar soñando ¡Gracias! 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 Alguien que comparta mi pasión y que me cure el corazón Que de tristeza está enfermando desde hace mucho, no sé ni cuando Desde hace un chido, no exagerando Y órale cariño, ¿qué pasó? No tenga mirado, oiga que yo, que yo no vuelvo nomás Me toco, llanto que suspiro por usted, desde hace cuánto, no lo sé Desde hace mucho me interesó, desde hace mucho, no sé ni cuando Desde hace un chido, no exagerando Órale cariño, ¿qué pasó? Venga, rejúntese con yo Ya no me nieguen sus besitos Ándele, regáleme su pelo, tenga miedo Con este quiero gastarme mis ahorritos No tengo muchos, no sé ni cuánto Pero es un chido, no exagerando No tengo muchos, no sé ni cuánto Pero es un chido, no comparando Pero es un chido, no sé ni cuánto Pero es un chido, no sé ni cuánto Gracias.